¡Oh, campeón! ¡Oh, campeón! ¡Para salir de nuevo! ¡Ay, que por el campeón! ¡Oh, campeón! ¡Y yo por campeón! ¡Para salir de nuevo! ¡Ay, que por el campeón! ¡Oh, campeón! ¡Y yo por campeón! ¡Para salir de nuevo! ¡Ay, que por el campeón! ¡Oh, campeón! ¡Y yo por campeón! ¡Para salir de nuevo! ¡Ay, que por el campeón! ¡Oh, campeón! ¡Suscríbete al canal!